¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Resumente a los que están en casa todavía o por de considerar asistiendo a misa por persona y ojalá que sí está en casa no está asistiendo a misa con una taza de café o algo como sí porque estamos orando, ¿sí? como el resto de la comunidad Bienvenidos a la Merced para esta misa en español vamos a comenzar Bueno, pues nuevamente vamos a responder las palabras se van a dar la pisa a favor de ponernos de pie y recordarles que se puede ayudar a la gente con la gente de la atención para la comunidad y estar en paz y bienvenidos a los que están en la hospital también La iglesia, la iglesia se ve una boya en el primer momento del tiempo ordinario vamos a descuérdonos para perseguir a nuestro señor con nuestro cartón de entrada ¡Gracias! 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 ¿Qué nombre quieren darles a ustedes a su hija? ¿Y quién le pide a la iglesia de Dios para darles? Ustedes papás que piden el batismo para su hija deben darse de que encontrar la obligación de educarla en la fe guardando los mandamientos divinos como Dios nos enseña, como Cristo nos enseña están dispuestos a estar disponibles de aceptar su obligación ¿Ustedes patrines están listos para ayudar a los padres en esta obligación? Leilani, la comunidad cristiana que recibe con gran alegría en su nombre Yo te marco con la señal de la cruz y enseguida tus papás y tus patrines van a marcar la misma señal de la cruz Haga la cruz, obvio Dios poderoso y eterno que enviaste a tu hoy al mundo para que nos libras del dominio de Satanás y el Espíritu de Mal Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara a un nuevo admirable tituloso Le pidimos que en Leilani, libres ya el mercado original, hábitos del Espíritu Santo O sea, sienta, plena de majestad, para ser cristiano del Señor Leilani, que te fortalezca la puesta de presasador Por los siglos de los siglos Amén Y también tenemos la bendición de la primera puerta, que está cumpliendo 13 años Un minuto, un minuto Hació de familia ¿Es el fondo de ángeles? Sí, sí. Y a este lado también. ¿Está bien? Señor, te damos gracias por el don de la vida. Y también pedimos una bendición especial sobre Jimena y también todo su familia. Que puede alabar tu nombre hoy siempre y reconocer tus grandezas en su vida. Y bendecida por tu Hijo Jesucristo que puede vivir esta fe. En nombre del Padre, y del Hijo Espíritu Santo. Amén. ¡Felicidades! Y unes en el mismo sentir los corazones de tus piernas. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometas. Para que la inestabilidad del mundo estén firmemente enclavados con nuestros corazones. Donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestros señores y Cristo, tuyo creyendo bien o contigo. En la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Digan aquí y ahora, ¿a quién quieres venir? ¿A los dioses, a los que se murieron sus casados, a los soldados del río de Ocatez? ¿O a los dioses, los anorreos, en un país, ustedes sabían? En cuanto a mí, en cuanto a mí toca, a mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo nos perdió, lejos de nosotros, abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor es nuestro Dios, el fue que nos sacó de la escritura de Egipto, el que hizo de nosotros grandes religios. Nos protegió por todo el camino que nos corrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Palabra de 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 Dios. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. El Señor es el Señor, como todos los hermanos, Su asada es la siempre de ti moraz. El Señor es el Señor, como todos los hermanos, Su asada es la siempre de ti moraz. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. El Señor es el Señor, como todos los hermanos, Su asada es la siempre de ti moraz. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, como todos los hermanos, Su asada es la siempre de ti moraz. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor, Usted y vea, que no es el Señor. La Iglesia de Jesucristo 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 Este es mi problema Y en el Evangelio Y en el Evangelio La Iglesia de Jesucristo Y también de la Iglesia de Jesucristo Y en el Evangelio Y en el Evangelio En el Evangelio Pues el Evangelio Y en el Evangelio Y en el Evangelio De comer En el Evangelio Pero es mejor Y en el Evangelio Y pensamos Y en el Evangelio Las hombres Y en el Evangelio Por eso Por eso Y en el Evangelio Y en el Evangelio Jesús pide a Jesús Y en el Evangelio Y en el Evangelio Y en el Evangelio Buscamos buscando Y en el Evangelio Y el Evangelio Tú tienes las palabras Y en el Evangelio Creemos Es que eres De conocer conocer En el Evangelio Por eso En el Evangelio Y en el Evangelio Y en el Evangelio En el Evangelio Y en el Evangelio En el Evangelio Y en el Evangelio Y en el Evangelio En el Evangelio Y 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 en el Evangelio En el Evangelio Y 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 en el Evangelio